Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en el rincón de lectura y el día de hoy vamos a coger este libro que se llama Una niña muy rara, le vamos a dar lectura, y lo escribió Valérie Groussard, ¿ok? Una persona de Francia, un país muy rico en cultura. Entonces el día de hoy vamos a conocer esta historia con unas ilustraciones bellísimas también. Vamos a darle comienzo a la lectura. Una niña muy rara. Analia es una niña rara. Por H o por B, así. De golpe, ella se transforma. Por ejemplo, cuando Analia baja la escalera, si Fernanda, la vecina de arriba, le dice, corramos una carrera, Analia se transforma en una bella liebre blanca de orejas largas que corre más que el viento. De este modo, Analia siempre llega la primera en las carreras. A Analia no le gusta bañarse. Entonces, en cuanto su mamá le dice, llegó la hora de la ducha, Analia se transforma en una linda cerdita rosada con la cola de tirabuzón. Y ya no habla. Gruñe. Guau, guau, guau. Grum, grum. Y claro, la mamá no puede arrastrar a esa cerda hasta la ducha. Pesa demasiado. Además, en general, nadie baña a los cochinos. Y entonces Analia no se ducha. En fin, cuando Analia tiene ganas de quedarse sobre las rodillas de papá o sobre las faldas de mamá, se transforma en un gato de anguera blanco, de largo pelo y se pone a ronronear tranquilamente. La abuela dice, jamás oí hablar de un caso parecido en la familia. La madre dice, ya se le pasará. El hermano dice, que tontas son las chicas. Nadie toma esto como una tragedia. Nadie excepto su padre. Su padre se queja todo el tiempo. Las niñitas le sonríen al papá. Tratan de complacerlo. En lugar de eso, mi propia hija se transforma en un animal. En liebre, en gato, en cerda, en cerda. El papá de Analia se siente muy desdichado, le da vergüenza. En la calle, cuando pasea con Analia, el papá se va pegando a las paredes. La vigila de reojo. Y si se transforma en un león, en tigre y en elefante. ¡Uy! ¡Un elefante! Cuando va a darle una palmada, Analia se transforma en erizo. Entonces la lleva al médico. Le dice, mi hija está enferma de transformaciones. De pronto se convierte en gato, en liebre, en cerda. Y el papá se pone colorado. Mientras habla, Analia se queda sentada muy tranquila. El doctor piensa, esta chica está bien de salud, pero el padre parece muy nervioso. Entonces le receta algunos calmantes al papá de Analia. Y luego le dice, no temas señor, todo mejorará. El papá de Analia toma a su hija de la mano y sale a la calle. Sigue sintiéndose desdichado. Piensa, este doctor es un imbécil. Mira de reojo a Analia, suspirando. En el camino pasan junto a una torre de 52 pisos que brilla el sol. Al pie de la torre hace calor. A Analia le dan ganas de respirar un poco de aire fresco. Y entonces, hop, se transforma en golondrina y remonta el vuelo. En el piso 55 hay una ventana abierta. Analia entra. Es la casa de una adivina. Su papá se inquieta y la llama. ¡Analia! ¡Analia! Sube por el ascensor. Hasta el piso número 55. Toca el timbre. La adivina es muy hermosa. Es pelirroja y sus rizos le caen hasta los pies. La adivina le dice, Lo sé todo, lo veo todo. Sí, curaré a Analia de sus transformaciones. Pero para eso, señor, usted tiene que darme cinco gotas de sangre. Y tú, Analia, debes darme un mechón de tu pelo. Analia se lo da. Y el papá le da las cinco gotas de sangre. La bruja receta una fórmula mágica. Crácate, crácate, pum. Trans, 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 transfórmate. Una nube brillante envuelve a Analia. Luego, se evapora. La bruja desaparece. Y la habitación y la torre desaparecen. Analia y su padre se encuentran otra vez en la calle. Desde ese día, Analia no ha vuelto a transformarse. A veces anda por la casa como un leopardo, un gato o un conejo. Quizá vienen de la casa del vecino. Pero es de aquí que un día, a la hora de lavar los platos, el papá de Analia se transforma en oso. Un oso es bastante torpe para lavar los platos. Como todo el mundo lo sabe. Y es de aquí que otro día, la mamá, para no llegar tarde al trabajo, se transforma en jirafa. Y también el hermano, para no bañarse, se transforma en un pequeño cerdito rosado, con la cola de tirabuzón. Nadie parece sorprenderse. Y entonces la abuela dice, en cualquier momento, esto me pasará a mí también. Fin de la historia.